La Administración Municipal de Cajibío adelantó dos importantes jornadas recreativas y saludables en diferentes lugares del corregimiento de La Pedregosa. El primero fue un evento con los integrantes del Grupo del Adulto Mayor del Centro Poblado de La Pedregosa mediante un programa articulado con la Fundación Nacer para Vivir. En estos últimos trimestres del año llevamos ya en este momento 20 actividades. Esperamos completar las 45 hasta el 21 de diciembre, en el cual vamos a tener diferentes ejes de acción, en el cual podemos encontrar un eje que tiene que ver con actividad física, recreación, habilidades para la vida, encuentros intergeneracionales como el que vivimos el día de hoy acá en el corregimiento de La Pedregosa. Tenemos unas capacitaciones en huertas caseras y adicional a eso se está construyendo un vivero para que nos pueda generar aproximadamente 2.000 plántulas, 2.000 semillas que se le puedan entregar a estos adultos mayores que están participando en las actividades. La Fundación Nacer para Vivir es el operador que tenemos acá en el municipio. Esto ha salido después de un proceso de selección para prestar el servicio o las actividades que están incluidas en el programa del adulto mayor. Ellos están por todo el municipio desarrollando programas en beneficio de grupos de adultos mayores o de personas con diabetes o con hipertensión arterial. Y entre otros eventos que ellos desarrollan, estamos en un convenio en el cual ellos están aportando el 30% para llevar a las comunidades hábitos de vida saludable, cocina saludable, recreación. La otra actividad se llevó a cabo en la Escuela Rural Mixta de la vereda La Palma, donde con la empresa Asnos Salud adelantaron una jornada de integración para los niños. Venimos desarrollando desde el mes de octubre un programa muy bonito que se llama Cajibío Juega Contigo. Hemos procurado hacer de este evento que sea incluyente. Ya lo hicimos en la comunidad indígena, lo hicimos en la cabecera municipal. Hoy estamos en La Palma Pedregosa compartiendo con niños campesinos y con niños de descendencia afro. Estamos súper contentos. Les hemos traído detalles, hemos hecho actividades, les trajimos recreacionistas, magos. Bueno, muchas actividades encaminadas pues a la recreación, pero dejándoles un mensaje muy importante y es que necesitamos que nuestros niños y niñas jueguen, que se diviertan, que compartan, porque eso ayuda a la formación integral de los niños. Si ellos juegan y juegan con adultos, pues van a tener una facilidad de relacionarse, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos un mensaje muy especial para ellos y es que continúen jugando, que la comunidad, los docentes, los padres jueguen con los niños y les incentiven pues el juego como beneficio y una gente que ayuda a la formación integral. Agradecer a la administración municipal y con la coordinación de Asmed Salud por brindar estos espacios de esparcimiento, recreación a estos niños de esta comunidad. Los niños están muy felices disfrutando de un grandioso payaso, un helado y mucha alegría para ellos. Muchas gracias por su colaboración. El depósito de este evento es de integrar a cada uno de los niños, a integrar la escuela junto con los hogares comunitarios, niños de 3 años a 12 años que tenemos en este momento aquí en esta región. Estas campañas que se adelantan por parte de la alcaldía en apoyo de otras entidades es con el fin de llegar a la comunidad adulta y a la niñez de todo el municipio. En Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.